Entramos al bloque del INE. Hay cosas muy extrañas que han estado pasando, sobre todo en lo que tiene que ver con el ala que sanciona de parte del INE. Hablamos de, ¿cómo se llama? Carla Zavala, esta señora consejera electoral, de los, vamos a decirlo así, de los puros lenchistas que siguen obedeciendo al 100% las órdenes de Lorenzo Córdoba y de Murayama. Podríamos meter también a este equipo de espadas, a Carla Humphrey, a Dania Rabel y a algunos más. Ellos lo que están haciendo es irle poniendo piedritas a la transformación y bueno, intentarlo vender, no como que las cosas así. Claudia es Claudia, no es Carla, Claudia Zavala. Este, como que bueno, es que así tiene que proceder. Yo veía hoy, ahorita antes de entrar a lo de INA, el cómo Xochitl sigue promoviendo el tema de la guerra sucia en las redes sociales. El cómo Xochitl Galvez hoy, desde su cuenta de esta de Xochitl, ¿cómo se llama? Xochitl 2020, no sé qué. Xochitl 2024, esta cuenta que es de ella, porque comparte cosas de ella, sigue haciendo promoción. A estos hashtags, los de narcopresidente que hoy regresa a ser tendencia a hashtag, ponlo por favor, narcopresidente AMLO número 41. Y literal, desde su cuenta de Twitter, Xochitl, está promoviendo este hashtag. Pero a la hora que se le pregunta al INE, dicen, no podemos investigar eso, eso no nos compete, eso no nos corresponde. Y estando ahí claro, pues cómo está la guerra de bots de Xochitl, no lo sancionan. Ah, pero hay que revisar, porque una periodista rusa que radica en España, ya la conocemos, Aina Finogenova, le entrevistó al presidente hace, ¿qué será? Un mes y medio, quizás dos, un mes y medio. Y esto los puso fúricos al Instituto Nacional Electoral, fúricos al PRD, que creo que fue el que presentó realmente la denuncia. Y literal, están citando a Aina Finogenova por la entrevista al presidente López Obrador. Es decir, en este país, para las autoridades electorales, que tú pongas lonas hablando de violencia, robándote los logos del INE, que tú crees campañas en redes sociales para difundir el temor y poner al presidente literal a la altura de los narcotraficantes como Calderón, que ese sí lo era, y está preso su policía en Estados Unidos. Eso no es, no hay bronca. Ah, pero no vaya a ser que un medio venga a entrevistar a López Obrador, porque miren, les damos con la chancla. Vamos a ver lo que dijo, porque respondió, extraordinario, Aina Finogenova. Vamos a ver el video. Requerimiento, ojo aquí. Le tenemos que informar al INE, a esa autoridad, si los cuestionamientos formulados al presidente de la República durante la citada entrevista, aquí se les olvidó meterlo de la controversia, muchachos, espabilen, porque así no podemos saber a qué entrevista se refieren. Bueno, pues si los cuestionamientos formulados fueron espontáneos o estaban previamente consensuados con Andrés Manuel López Obrador. Y en fin, aquí la respuesta va a ser hacer así un tubito de este requerimiento, así, del INE, enviárselo por correo y que en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción del tubito miren dónde les cabe mejor y lo metan ahí. Porque de verdad me preguntan si alguien me envió a mí las preguntas que yo tenía que hacerle a un entrevistado o me pidió que se las enviara. En serio, ¿ustedes qué se creen que somos aquí? ¿Nos insultan a nosotros? ¿Insultan a nuestra audiencia? ¿Insultan a toda la gente que trabajó para sacar adelante ese material periodístico? ¿Con qué autoridad? ¿Quiénes son? Ala, el tubito con la respuesta al quinto requerimiento ya va camino al domicilio del Instituto Nacional Electoral de México. Y si están alucinando con eso, esperen que al final nos añaden que la información que les proporcionemos deberá expresar la causa o motivo en que sustenta cada una de sus respuestas. Asimismo, acompañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus afirmaciones con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de sus dichos. Es que esto parece una broma. Además de insinuar con sus solicitudes, no se sabe muy bien el qué, tienes que demostrarles que no hiciste nada supuestamente ilegal con documentación y constancias que no sustenten. No, señores, esto no va así. A ver si aprendemos cómo se hacen las cosas. Si ustedes nos quieren acusar de algo, son ustedes los que tienen que demostrarlo y aportar esa documentación. Nuestra tarea no es proporcionarles a ustedes absolutamente nada. Solo faltaría. Bueno, y a lo mejor tampoco les viene mal recordar que existe una cosita llamada Convención Americana sobre Derechos Humanos que en el artículo 13 tutela el ejercicio de la libertad de prensa y considera que la libertad y la independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y además también garantizar. Finalmente, nos dice el INE, se solicita que la respuesta a dicho requerimiento en principio sea remitida en formato PDF en el que se haga constar su firma vía correo electrónico a las direcciones bla, bla, bla. Bueno, pues yo ya les dije que la única forma de la que recibirán la respuesta es tubular. Bueno, y ahora noticia de última hora que tengo a mi disposición. Bueno, pues ahí está lo que dice Ina Afinogenova. Es de risa, es la realidad y de vergüenza también el que así nos vea el mundo, ¿no? El que nos vea así a nuestro órgano electoral, el cual verdaderamente se ha vuelto una chapuza. Es una burla, es un ridículo total el que hace el INE. Sobre todo también, imagínense ya haciendo requerimientos a medios internacionales de por qué están haciendo entrevistas o no. Digo, me imagino, ¿eh? Escuchen, me imagino que lo mismo van a hacer para el programa 40 Minutos, el cual se transmitió allá en Estados Unidos, donde la entrevistadora fue dura con el presidente López Obrador, donde hablaron de temas de migración, Donald Trump, entre otros. Me imagino que van a medirlo con la misma vara, ¿verdad? Porque no vaya a ser que nada más porque son gringos no hay pecs. Vamos a verlo, porque no se ha dicho nada, ¿eh? Y yo los puedo apostar, ¿eh? Les puedo apostar doble contra sencillo. Al, ¿cómo se llama? Al medio de comunicación de Estados Unidos que entrevistó a López Obrador. No le van a decir nada. Ah, pero es que es rusa. Ah, pero es que el Canal Red es de izquierda. Ah, no, 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 no. Entonces, sí, paren las prensas y traigan, es más, detengan a Ina Finogenova, porque ¿quién se cree para andar entrevistando gente, no? Es de verdad de pena ajena lo del órgano electoral. Y repito, y aquí se ha dicho, no, no se trata de la presidenta, se trata de todo. Es por eso, de nuevo, que es tan importante el tema del Plan C. Estamos muy enfocados en el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el tema de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Pero ha sido importante también es la reforma electoral la que bloqueó Piña para incluso no solamente elegir a los ministros de la Corte, sino elegir a los consejeros que van a estar regulando la elección que venga a la 2030 o la que siga del 2000 intermedia, la 2027 sería, ¿no? En fin, vámonos al siguiente tema.